La Asociación Civil Cuidando con Amor Movimiento Independiente inauguró una casa de paso a un costado del Hospital de Ginecopediatría Nº 7, con el propósito de que aquellas personas que esperan fuera del hospital a sus familiares ante informes médicos o altas no se expongan a la intemperie, además de que podrán descansar, asearse o pasar el día. Bueno, en realidad es porque mis compañeras y yo vemos la necesidad que de día a día de familiares de pacientes que están hospitalizados y tienen que dormir afuera con la inseguridad en la intemperie, con el clima que aquí es cambiante. Entonces, en base a esa necesidad nosotros decidimos crear esto porque era algo que ya lo teníamos trabajado desde hace muchísimos años y no habíamos podido concretarlo. Entonces, la verdad que la necesidad de la gente, pues sí, ahí está. Entonces, la gente no se mueve al hospital porque el temor de no saber qué le va a pasar a su paciente, ¿no? Entonces, se decidió tener un lugar cerca para que ellos puedan venir, descansar e inmediatamente regresar para estar pendiente de cualquier noticia que les den, pues en el hospital, ¿no? Y esa es la intención, de que la gente no esté en la calle, que la gente tenga un lugar seguro para descansar, relajarse y regresar, ya que estar en hospital es estresante. Villanueva Bojorquez detalló que la casa de paso está abierto para cualquier persona que lo necesite en cualquier horario, ya que se adaptan a los casos que vayan surgiendo del hospital. Por ahora tienen capacidad hasta para cuatro familias. Por último comentó que el apoyo de la ciudadanía es muy importante para mantener esta casa de paso, por lo que invitó a las personas, así como a las empresas que quieran sumarse, lo pueden hacer y cualquier alternativo es bienvenido. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.